...y con una mensaje especial. El primer cuerno que voy a leer se titula Mel Gibson. Se dice al filo de la oscuridad como se dice nada, como se dice al filo de un algo de perturbadora inconstancia, como se dice ya, es tarde, vámonos a dormir. Y dejamos caer un telón de acuerdos mudos y de incierto cariño por todo aquello que respira. Creemos fielmente en el corazón invencible de lo que amamos y nos pesa callar nuestro invaluable afecto por los silencios. Pero se dice al filo de la oscuridad como si habláramos de un peñasco, en donde las cosas devienen de tal forma que la calma siempre termina siendo un remedio pasajero. Y tratamos de encontrar bajo una piedra la palabra, pero se dice la palabra como se dice nada. Dentro de este vivo gusto por las cosas quietas nos retorcemos para que ellos sepan de nuestras capacidades ocultas. Y entiéndan de una vez que al filo de la oscuridad se corta el invisible hilo de los planetas y los instantes. Pero que no se diga esto como se dice cualquier otra cosa. La simultaneidad armoniosa de todo lo que es vital nos gobierna, solo aquí y ahora. Y esto lo decimos con cierto orgullo ingenuo, con un brillo ajeno en la mirada, con el confortable movimiento de quien asiente y suspira. Y hoy, al filo de la inamovible oscuridad, todo se escucha, pero a veces es mejor decir nada.